Gente de Paparazzi TV Sensacional, aquí estamos con Cris y Ángel. ¿Cómo se sienten, muchachos? Saludos, saludos. Bien contentos de estar aquí en LA, Los Ángeles. Bien contentos de volver para acá. El público está esperando con ansias que Ángel y Cris volvieran y aquí estamos. Oigan, aquí muchachos, me acabo de enterar que ya viene un nuevo bebé acá en la familia. ¿Quién va a ser el que lo va a arrullar y quién le va a dar leche? Porque viene el nuevo bebé, ¿no? ¿Qué, la próxima semana? Sí, es el nuevo bebé, pero no es este. Este es un amigo de nosotros que siempre viaja en el radio de Ángel y Cris, pero el nuevo bebé se llama The Takeover, que sale ahora en marzo 23, el nuevo disco de nosotros, el tercero. Y estamos súper contentos con él. Y a él también le gustó mucho, le pusimos el disco y le encantó. Oye, Ángel, dime cómo fue grabar aquí con esta cara a tu bebé. Dime cómo fue grabar aquí con Víctor Manuel. No, grabar con Víctor Manuel para nosotros de verdad fue todo un honor. Hicimos una salsa de verdad y quedó súper, súper buena. Nos acoplamos muy bien, fíjate. Y sabemos que al público le va a gustar mucho esa salsita. Mal negocio se llama. Y me entero que este disco tiene como nueve diferentes tipos de música, ¿verdad? Sí, tiene de todo. Es como nosotros siempre hacemos con nuestras canciones, nos gusta fusionar. Dentro de lo que es el reggaetón, obviamente, pues siempre le metemos influencia a merengue, bachata, salsa, como dijo Ángel. Tenemos guitarra eléctrica que es influencia del rock. Tiene, wow, de todo. Esto es como la farmacia. Tiene de todo. Tú te metes en cualquier canción y vas a encontrar una alternativa nueva dentro del reggaetón que hacen Ángel y Cris. Oigan, ok. Vámonos aquí ya. ¿Está llorando? ¿Está llorando? Ah, ok, ok. Vamos aquí al chisme que está pegando mucho por acá este chisme de Baby Rastra. Se corren muchos rumores que lo balazaron en un aeropuerto, que salió de una barra, pero ustedes saben que la verdad pasó, ¿no? Bueno, no sabemos en verdad lo que pasó. Sabemos que le dieron, pues, que sufrió unos impactos de bala. Parece que él estaba, pues, en el momento no indicado en el sitio. O sea, no fue que se lo lanzaron a él, fue que, pues, él da la mala pata, como decimos en Puerto Rico, la mala suerte, que estaba en el momento ahí y, pues, recibió los impactos. Pero está lo más bien en el hospital y estamos bien contentos de verla que se esté restableciendo. Y de la otra bronca que habló Barbara Walter, que le dijo a Ricky Martin que es gay. ¿Qué piensan ustedes de eso? Guau, de esa me acabo de enterar ahora mismo. Es que he estado viajando. Siempre estoy en un avión montado, Ángel y Cris, y hemos estado viajando estos últimos meses y no me había enterado de esa. Pero ustedes no están en problemas, ¿verdad? Ustedes también. Gracias a Dios, por el momento no hay ningún chismecito corriendo. Siempre se inventan algo, pero nosotros estamos, mira, clean. El bebé es el único, lo único que ahora mismo se está comentando. Como yo tengo dos hijos, pues, yo aquí estoy, ya dos, o sea, yo tengo experiencia en esto. Ah, ok, está llorando, está llorando. Oye, y cuéntanos también que van a estar aquí promoviendo el disco, van a estar aquí dando autógrafos, ¿en qué lugar? Pues mira, vamos a estar, el disco sale el 23 y vamos a estar el 20, el mismo 23, ¿no? El mismo 23, mira, para que vean, la premisa es para Los Ángeles. Vamos a estar aquí en la misma salida del disco, vamos a estar filmando autógrafos. Así que todo el mundo se tiene que dar cita. Fue en el mismo sitio, Curas, a Curasau. Perdón, es que estoy, hay muchas cosas corrientes en mi cabeza. En Curasau, todo el mundo que vaya para allá, filmar autógrafos de Takeover, lo nuevo de Cris y Ángel. Bueno, mi gente, yo me despido con Cris y Ángel desde la ciudad de Los Ángeles y prepárense porque también van a estar en Calibash, ¿verdad? Seguro que sí, por ahí venimos en el Calibash, así que todo el mundo pendiente que ese concierto va a estar, wow. Increíble. Un saludo para mi gente de Paparazzi TV Sensacional de parte de Cris y Ángel de Takeovers acerca 23 de marzo. Agárrate.